¡Gracias! 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 Espera un momento, tengo que consultarlo con mi marido. ¡Puchín! ¿Quién es? Es un seguro comprador para la casa. ¡Postrénala en su facto! Es que le di a los linares mi palabra de esperarlos un mes. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Esta para acá. Bueno, acá el representante y marido de la señora Mariana Robles, propietaria del inmueble que usted desea comprar. Pues yo creo que nos podemos poner de acuerdo inmediatamente. Ya sabe usted el precio, ¿no? Mil millones. Mil millones, ni un centavo menos. Pues todos los que quieran de ahí para arriba. ¿Tiene usted la salvencia económica? ¿Tiene usted con qué pagar? Ah, sí, no tiene mil millones, pues. Entonces nos está llamando como interesado. ¿Interesado o interesada? Interesada. ¡Ah! Hasta que le oigo la voz. ¿Qué? Decíamos que... ¡Ah! Usted quiere comprar. ¿Contrado? Sí, señor. Seguro. Al contado. ¿Y qué? ¿Cuándo nos vemos? Cuando usted diga. ¿Le parece bien mañana a las 10 de la mañana? Perfecto. ¿Dónde? Pues aquí, aquí en el hotel. ¿Que no trae las señas? Sí, señor. Le avisamos a nuestro abogado para que esté presente. No hay nada más que hablar. Trato cerrado, señora. Este... ¿Señora qué? Polet Mendizábal. ¡Ah! Mucho gusto. Aquí Braulio Cobarrubias. Hasta mañana, señora Mendizábal. Hasta mañana, señor Cobarrubias. ¡Digocio hecho! Lo siento por los linares, Puchi. ¿Sí? O yo no. Porque a partir de mañana, para darnos vida del rey. ¡Todo lo que vamos a sacar! Buenas noches, joven. Qué bueno que llega. La señora Dulcina lo está esperando. Quiere hablar con usted. ¿Está en su recámara? Sí, joven. Espero que después de hablar con la señora Dulcina, pueda usted dormir como los ángeles. Con permiso. ¿De qué tenemos que hablar? ¿Del desalojo? No, Ricardo. Parece mentira, pero lo que tengo que decirte es más importante que el desalojo. Durante mucho tiempo viviste engañado. Sigues engañado. Y es hora de que yo, tu hermana, que aunque lo dudes, te quiero. Arranque la máscara de alguien que aún juega contigo y se burla de ti. Rosa García. Otra vez, Rosa. ¿Qué pasa ahora con ella? Conozco tus sentimientos hacia Rosa, aunque te empeñes en negarlos. Y sé que con lo que voy a decirte te causaré un gran dolor, pero es inevitable. De lo que sea de una vez. Rosa está embarazada. Nunca creí que tu odio fuese capaz de inventar una calumnia tan miserable. No es calumnia, es la verdad. Rosa está esperando un hijo, un hijo de otro. No te creo nada. Y es bueno que sepas que estuve con Rosa. Si fuese cierto que va a tener un hijo, si es mío, me lo dice. Y si no es mío, me lo habría dicho. Es más que una infamia tuya, una más. Si no me crees, averígualo. Anda y pregúntaselo a la misma Rosa a ver qué te dice. Si no fuera usted mujer, la bofetearía. Su pilote. Porque se va a desquitar conmigo de los pecados de la salvaje. ¿Oíste, Leopoldina? Yo siempre oigo, señora. Salió de aquí que lo cortaban y no echaba sangre. Funcionó, Leopoldina. Estoy segura que el veneno funcionó. ¿De acuerdo? Se nos ha hecho un buen trato y estoy... Bueno, mi mujer y yo estamos de acuerdo, ¿verdad, Puchunga? Sí, Puchín. ¿Y la casa es para esta preciosura? Sí, para ella. Oh, pues una mansión. Un estuche digno de tan preciada joya. Ya, ya, tampoco se mandan ni me de cova, porque ya la casa está comprada y bien calita que nos la dieron, ¿no? Ah, la escritura debe figurar a nombre de mi hija. Por supuesto, señora. En una semana estará lista la documentación. Permítanme. Voy a traer café. Si en lugar de lo que tengo tuviera una como tú, todo el dinerito de la venta me lo gastaba yo contigo en las islas del Caribe. ¿Qué mal modo que es esa? Esa es un payaso, hija. Si la Puchunga no tiene por qué interase. Ustedes no respetan nada, oiga. ¿De verdad no se conforma con lo que tiene? ¿Qué anda buscando? Quítese de aquí ya. Nos vamos, hija. Cuando quieras, yo. Ah, disculpen que no nos quedemos, pero tenemos mucho que hacer. Buenos días. Yo sé que las palabras de Dulcina las dicta el odio, pero de todas maneras me ha quedado la duda. No he podido dormir. Ricardo, ¿tú conoces a Rosa? ¿Qué sabe uno de las mujeres? ¿Cuándo termina uno de conocerlas? Dulcina parecía tan segura al decirlo. Embarazada Rosa, embarazada de otro. Me dijo que la averiguara, que se lo preguntara a la propia Rosa, pero la verdad no me atrevo a hacerlo. Rosa es capaz de caerme a tiros y tiene una pistola a mano cuando se lo pregunte. Ya se lo preguntaré. Un momentito. Acaban de llegar. Es para ti, Rogelio Linares. Qué buena onda. ¿Rogelio? Oye, hijo, te llamé con el pensamiento. Es que le tengo dos noticiones. Yo también quiero hablar contigo. Bueno, pues entonces a ver quién era primero, ¿no? Quiero que sea personalmente. Pues Karim, trompeta. Bien, nos vemos a las dos y media. Sí, hijo, sí. Donde tú digas. Según él no me creyó, pero en casos como este, los hombres siempre creen lo que les dicen. Pero Ricardo no va a confiarse únicamente en tus palabras. Por eso le dije que averiguara con la salvaje. Se atreverá. No te preocupes. Si él no se atreve, hay otro que sí se atreverá. Ya lo sabes, hijo. La casa de los Linares va a ser mía. Mi mamá me la acaba de comprar. ¿Para qué, Rosa? No, porque pues es un secreto y te vas a enterar. Te lo voy a decir el día que celebremos tu bolorio con Linda ahí en la funda jarocha. Voy a prepararla con todas mis ganas. Un titipuchal de invitados, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres decirme, eh? Rosa, yo respeto tu vida. Por eso no debe ofenderte la pregunta que te voy a hacer. Además, tengo la obligación de hacértela. ¿Qué es lo que quieres saber? Rosa, ¿estás esperando un hijo? Contéstame con la verdad. ¿Estás esperando un hijo? Sí. ¿Tienes derecho a hacerme esa pregunta? Lo tengo. Puesto que reconoces que vas a tener un hijo. Bueno. ¿Cómo lo supiste? Me alegro que por fin comas con apetito. De pronto me ha entrado un hambre bárbaro. Hoy te tengo una buena noticia, Candida. ¿Cuál, Sir Mercedes? Se trata de mi salud, ¿verdad? Sí, hija. El doctor Laguillo dice que muy pronto, en estos días, te dará de alta. Y podrás regresar a tu casa. Alguien me lo habrá dicho. Ya ni recuerdo quién. ¿Ricardo lo sabe? No, no lo sabe. Por favor, Rogelio, no se lo vayas a decir. Todavía. ¿Por qué no todavía? Por supuesto. Esto tengo que hacerlo por los linares que son más que mi familia. ¿Noticias nuevas? No, no, no. Por teléfono, no. Mejor personalmente. ¿Estará sola? Bien. Esto mejor lo arreglamos entre mujeres. Hasta luego. Tengo mis motivos para que Ricardo no sepa nada aún. Bueno. Y voy a tener un hijo. Que sea con fortuna. Bueno. ¿Y cómo va tu embarazo? Muy bien. De maravilla. ¿Cuánto tiempo tienes? Todavía tengo muy poquito. ¿Y qué quieres tener? ¿Niño o niña? No, no sé. Lo que Dios me mande. ¿Ya elegiste de un hombre? Pues si nace niña, todavía no. No lo he pensado. Yo lo tengo solamente por si nace hombrecito, ¿no? ¿Cuál? ¿O no? Germán. Sí que, Germán. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Y por qué, Germán? Voy a salir, señora. ¿A dónde, Leopoldina? A hablar con la disque legítima viuda del licenciado Robles. Voy a ver qué puedo hacer por salvar nuestra casa. Me gusta mucho el nombre de Germán. Además, lo tengo que poner. ¿O Germán la prida? Sí, por él. Será inútil, Apolina. Esa mujer sabe que Federico me amaba y me odia. Cuando me lo propongo, suelo ser elocuente. Quizá consiga una prórroga. Haz lo que quieras. Pero presiento que será una nueva humillación para los linares. Porque tú... Ya eres una linares. Gracias, señora. Y como linares, voy a defender mi casa. ¿Qué le está de más repetirte? Que no le cuentes nada a Ricardo de lo del niño que voy a tener, por favor. Descuida, Rosa. Hace muy bien lo que tengo que hacer. Va, señora Paz. Me dijo usted por teléfono que esto lo trataríamos entre mujeres. En realidad, este asunto de la casa de los linares, lo dejé en manos de mi Puchi. Él sabe mucho de negocios. Pues con este tipo de gánster que tiene, me imagino de a cómo nos va a tocar. Pero a lo que vine, estoy dispuesta, como sea, a salvar la casa de los linares. No, yo lo siento respetable, señora. La casa de los linares no necesita que la salve nadie. Ya está salvada. Hoy en la mañana la acabamos de vender. ¿Cómo te fue con Rogelio? Pues, ay, ay, entre azul y buenas noches, mamá. ¿Qué quería? Preguntarme si es verdad que voy a tener un hijo. No, no, no.